Ahora que se pelearon, hay diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de El Salvador, pues no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno, porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos que nosotros respetamos, los dos gobiernos, a veces no les gusta a algunos que actuemos así, pero es lo que acabo de decir, respeto a los gobiernos de América Latina y respeto al gobierno del presidente Donald Trump, porque él nos respeta.